Tercer bloque amigos de Implicados en la tarde, el momento más esperado, por lo menos para mí, para ella creo que también, pero bueno, yo no voy a ir a recibirlo, así que vaya usted. Bueno, perfecto, voy a ponerme de pie y me voy a acercar aquí, porque quiero presentar a mi amigo personal. ¿Viene acompañado o no? Sí, sí, parece ser que viene acompañado. ¿Segura, no? Está demorada igual la señorita, que va a llegar más tarde. Primero, la entrada del protagonista de este momento, mi amigo Washington Lee, García Guazanave. ¡Vino en ambulancia! ¡Vino en ambulancia! Pero qué lindo que está. Qué lindo que está usted. ¿Qué le pasó? Le caga risa la cara a Washington. ¿Qué le pasó? Por favor, ¿qué es eso? Una protuberancia. Después le explico. Bueno. ¿Usted tiene un niño adentro? ¿Tiene un niño interior? Todos tenemos un niño adentro, que hay que dejarlo salir, porque si no, queda así. Claro. A mí me pasa también. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? No, Guazito, por favor. Será una sorpresita. Será una sorpresita a Washington. ¿Sabe que mañana cumplimos 50, 500 años? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Ustedes bien? Yo la verdad que estoy muy bien, chicos. ¿Y para qué no te parás y saludás? Todo bárbaro. ¿Quién se va? Hola. ¿Cómo andan? ¿Por qué vino solo? Maravilloso. ¿Eh? ¿Por qué vino solo? ¿Y por qué? ¿Pretírese? ¿A dónde? No, ¿por qué? Hoy les traje... Yo quiero a su secretario. Ya vení. Pero está trabajando, linda. Vamos. Llévate, rápido. Rápidamente quiero decirte una cosa. ¿Cómo está? Estamos lindos. Rápido. 50 programas. Luz. ¿Cómo andan programas ya? ¿Está ahí usted? Claro, siempre. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Tati? Que no la salude. Pero la puta... Qué linda está. Por favor, bien. Daniela, cumplimos 50 programas. Sí. Va a haber sorpresas varias, ¿eh? Varias. Buenísimo. Sobre todo para usted que se las merece. Quiero decirle algo. ¿Está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Washington, me refiero. ¿Cómo está? ¿Bien? Maestro, genio. Figura, ídolo. Qué grande ese. Y está el mago también. Mírelo, mago. ¿Cómo está? ¿Qué te importa? Quiero decirte algo. No me señales, ¿eh? Quiero decirte algo. No, no me señales. Mirá que te dispara, ¿eh? ¿Qué era? ¿Dormirse de usted? ¿Qué dormirse? Ah, bueno. Quiero decirle algo. Sí. Ay, qué linda que es como viviene. Estoy patinando con su sueño. Quiero decirle algo. Quiero que en el contrato aparezca que a partir del día de la fecha, o mejor dicho, que a partir del programa número 51, el señor Washington García, tiene que venir con su secretaria. Si no, yo no lo quiero más acá. Y conmigo. Y conmigo. Y si no, no vamos a compartir más el estudio. Y conmigo, conmigo. No, pero... ¿Con usted qué? Conmigo. Mi hijo. ¡Cállate! Conmigo no. ¡Cállate! 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 Washington está mucho más allá de la secretaria. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Es esto yo? ¿Sí o no? ¡No! Se le dijo que no, Washington es mucho más que una secretaria. ¡Oh, Iugen! Ya está, ya está. Bueno, a ver, ¿quién trajo para la de Washington? ¡El talismán! ¡Oh, otra, otra! ¡El talismán de la actitud! ¡Ah, no! ¿Dónde está? La perdió. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Ves? ¡Me robaron el talismán! ¡Ni siquiera! ¡Me robaron el talismán! ¡No, no, no, no! ¡Me robaron el talismán! Acá no acucia a nadie usted, ¿eh? Acá nadie. ¡Fue Moria! ¡Fue Moria! ¡Ah, bueno! ¡Fue Moria! 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 ¡Ay, que venga Migo! ¡Venga Migo! ¡Venga Migo! ¿Quiere que le reale un Blackberry? ¿Por qué es esto mucho más moverno? Vale, Migo. ¿Cómo te va? Sí, Migo. Bueno. Decíle a Cos... Sí, claro. Ni suena el teléfono. Linda, que me lo traiga el talismán. Atenga el toque, ¿viste, Migo? Bueno. Chao, Migo. En cinco. Tres. Dos. Uno. Cinco, tres, dos, uno. Me lo está llegando. Lindo. ¿Hola? ¿Quién viene? Por ahí, por ahí, que ya está visitando. ¿Quién viene? Me digo, traigo la camioneta. Ah, bien, bien. Por la camioneta y con el talismán. ¿Pero quién viene, Migo? ¿Qué es ese rey? La trae a Linda. ¿Viene Linda? Linda me trae el talismán. Por la tenía ella, me dijo. Me lo mandó por... ¿Qué es eso? ¡Ay, qué lindo! ¡Pablita de Backeardigans! ¡Qué lindo! ¡Amigos tuyos, Backeardigans! ¡Ah, hermoso! ¡Hermoso! ¿Hola? ¿Quién ya está? ¿Dónde está? Bueno, que pase. Que pase. Que pase. ¡Pase! ¡Linda, adelante! ¡Hola, Lina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se perdió! ¡Oriéntala! ¡Por acá, por acá, Lina! ¡Recalculando! ¡Recalculando! ¡Pede la vuelta! ¡Derecho! ¡Recalculando! ¡Ahí va! ¡Se me cae el micrófono! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Ay! ¡Se saludó como si no se vieran! ¡Qué! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Anda a saludar! ¡Anda! ¡Hola! ¡Se vino como muy carenado! ¡Qué tiene todo! ¡Vení, mango! ¡Vení a llamar! ¡Ay, gracias! ¡Me trajeron con los hijos! Bueno, en un ratito Creo que te lo voy a dar a vos Va, a vos ¡Ay! Creo que a vos ¡Eh! ¡No, panes! ¡Es para todos! ¡Ah! 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 Bueno, mago, va a sentarse! ¡Vamos! ¿La quita el tarifán? Eh, eh... ¿Cuál es? ¿El que es así? ¡El cocino! ¡Habla un poco más hoy! ¿Vieron? Sí, me dieron un poquito más de letra ¡Está acá! ¡Bien guardado! ¡Yo lo saco! 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 ¡Es lindo! ¡El tarifán! ¡No lo podría traer en una riñonera! ¡Una carterita! ¡Ahí entra todo! ¡Ahí entra todo! ¡No lo tiene! ¿Quieres meterse usted? ¿Qué vale esto? ¡Hace tira de bomba! ¡Pfff! ¡Está muy bien! ¡Es muy caro! ¡Al contrario! ¡Está todo tan agultado ahí que no sé cómo hacer para tener entre algo! ¡Es una pieza única! ¡Miren! ¡Pero miren qué belleza! ¡Pero miren qué cosa más hermosa! ¡Pero miren qué espectacular! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡El tarismán! ¡Déjelo quieto! ¡Porque si no se ve, señorita! ¡No es teatro! ¡Esta es la televisión en vivo! ¡El tarismán! ¡Acá! ¡Ahí está perfecto! ¡Sos un panqueque! ¡Te diste cuenta como un panqueque! ¡Washington, por favor! ¡Tengo un documental para que vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En realidad es un traje! ¡Es una cosa más reducida porque dura 5 horas 34! ¡Sí! ¡Es un compacto para que lo puedan ver! ¡Cuántos están? ¡Y que entiendan qué cosa! ¡No quiero uno! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Se van a ver la sección! ¡Perfecto! ¡Woo! ¡A ver! ¡Vamos a las imágenes que trajo el gran Washington Lee García! ¡Aguardo! ¡Sanado! ¡The Actitude Foundation! ¡Presenta! ¡El talismán! ¡Del escarabajo! ¡De un toco de actitud! ¡Es el nombre de esta pieza única! ¡Que bueno! ¡Ustedes pueden obtener por una módica suma! Desde que Don José me dio el talismán, me dio un giro de 540 grados. ¡Sí! El talismán es único, forjado en oro, con un lápiz, lazo extraído de las entrañas de lo más profundo del Egipto profundo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es lindo! Parece un escarabajo, ¿no? Científicos aseguran que el talismán tiene entre 4.000 y 6.000 años. ¡Guau! Pero lo asombroso, lo asombroso fue que al exponerlo a un estudio de radiación, ¿sí? Da que el talismán tiene lo equivalente a unos 34 chernobiles. ¡Ah! Pero no, pero no de esa radiación mala. ¡No! No, 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 no. Es una radiación buena, copada, actitudinal. ¡Linda radiación! ¡Sí! ¡Re linda! Gracias a nuestros investigadores de la Actitude Foundation hemos logrado que esta pieza única e irrepetible... ¡Sí! ¡Única! ...pueda ser clonada. Y de esa manera llegue, llegue a todos y todas. Je... Je, je casi se sonido. Je, je, je. Y entonces me iba a... ¡E... ...¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Arg Valve, argar no, argar� no, argo, argo, arco! ¡Oh! ¡je, je, je! ¡je, je! ¡Eh! ¡je, je duele! ¡J gay, przeci, jeee, jee, euj! ¡Das pareció! ¡jaj! ¡Aaah! ¡Qué decisivos los comentarios de Linda! ¡6.000 años! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Dale! ¡Pero, pero! Sí. ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Qué lindo! ¿Para quién es eso? ¡Ay, ya! ¡No se paró de las piernas! ¡6.000 años, Washington! ¡Qué reliquia eso! ¡Pero le queda a veces! ¡No me aburra, pero es una reliquia! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No, en el Talimán! ¡6.000 años, sí! ¡Es un regalito! ¡No mola! Me gusta, bueno. Por favor, a ver. ¿Después de la tanda? Sí. ¿Después de la tanda? ¡Me parezco todos los tiempos! ¡Es verdad! Amigos, vamos a una pausa y ya volvemos con más Washington League, García Guazanave, el Talismán, linda, y mi compañera Tati. ¡Pauta, ya volvemos! ¡Oti! 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 ¡Gracias!